Maswell tiene unos tres años de asistir a la escuela de Taekwondo. Su madre Ingrid Cajina nota los beneficios que esta disciplina le inculca a su hijo. Ellos han adquirido disciplina, les ayuda en sus habilidades de hacer el ejercicio, el deporte, los mantiene activos. Esta disciplina es un deporte y a la misma vez una disciplina. En la disciplina nos ayuda a los niños a tener un mejor autocontrol, autoconfianza, seguridad. Son unos beneficios psicológicos. El maestro de la escuela asegura que el Taekwondo fortalece en los niños la concentración y la disciplina. Esto más bien es un beneficio porque les ayuda la concentración y les ayuda a mejorar en los estudios. Las actividades extracurriculares entre los niños y adolescentes puede traer para ellos muchas ventajas, explica Jimena Salaberri, psicóloga infantil. Desarrolla mucho y potencia lo que es la autoestima de los niños y las niñas. También les desarrolla ver qué tipo de cosas son las que les llaman la atención. Es decir, si hay niños que aún no conocen algún tipo de deporte en lo que ellos puedan ser buenos, esto les ayuda a potenciar esa habilidad en el deporte. La experta señala que es importante que padres e hijos hablen sobre los intereses de los niños antes de incursionar en una u otra actividad. Es importante que también los niños sepan que tienen que asumir un compromiso al momento de estar en una actividad extracurricular porque también como es una actividad de ellos, también es un esfuerzo que hacen sus padres de familia por tenerlos en esta actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!